Bueno, un saludo a todos. Estamos aquí para hablar un poco de la pelea de Rancés Bartleomí. No sé si saben ya que la pelea de Rancés Bartleomí fue cambiada para el 10 de marzo. La pelea estaba originalmente puesta para el 10 de febrero, pero una lesión de Sergey Lipinets, que era uno de los protagonistas de la pelea principal contra Miki García, se lesionó una mano y obligó a los promotores a cambiar esta pelea en San Antonio para el 10 de marzo. Finalmente esta pelea está ya totalmente asegurada, así que vamos a ver al cubano Rancés Bartleomí peleando el 10 de marzo en San Antonio en busca de una tercera corona, de una tercera división, algo que no ha logrado ningún boxeador cubano en todos los tiempos. Una pelea histórica, una pelea importante. Hay que recordar que la primera vez que ambos boxeadores se vieron el año pasado, el 20 de mayo, la pelea fue ganada por Bartleomí, pero fue tan cerrada, tan cerrada que la AMB, la Asociación Mundial, dictaminó que esta pelea volviera a efectuarse porque era por un título del mundo. En ese momento no aceptaron el triunfo del cubano y ordenaron esta revancha que va a tener lugar el 10 de marzo. Yo creo que de todo en esto hay algo bueno. Cuando se pone esta pelea hay algo bueno. Y es que recordemos que aquí iban a pelear Jordani Hugás y Bartleomí, los dos en la misma velada. Iba a comenzar la televisión Jordani Hugás, después venía Bartleomí y finalmente la pelea principal de Mikey García contra Lipinex. Ahora, lo bueno que tiene esto es que ambos cubanos van a estar peleando en carteleras diferentes. Recordemos que un hombre como Jordani Hugás va a estar peleando el 17 de febrero y su pelea es contra Ray Donovan por el puesto número 2 de la Federación Internacional. ¿Qué significa esto? Bueno, todo el mundo vio el sábado pasado el triunfo de Errol Spence Jr., que es el campeón de la FIT de la Federación. Y un triunfo de Jordani Hugás el 17 de febrero contra Donovan lo colocaría en lo más alto del ranking porque no hay en este momento un número 1 clasificado. Así que virtualmente sería Jordani Hugás el retador número 1 para enfrentar a Errol Spence Jr. de que esto pase y que se cumpla el ranking. Bueno, todavía está por verse. A veces no siempre. El hecho de competirse en número 1 significa que vas a retar al campeón. Hay mucha política de promedio en el boxeo, pero lo cierto es que pone a Hugás en un momento importante y en una situación de mérito dentro del ranking de las 147 libras, el peso Welter. Y en el tema de un hombre como Barthelemy, imagínense, si le gana a Kirill Relic, 140 libras. Hay tantos buenos boxeadores en 140 libras, empezando por Mike García. Por supuesto, se abre un abanico de posibilidades para el cubano en esa división. Pero no solamente eso, sino que pónganse a pensar en más de un siglo de boxeo en la historia del boxeo cubano. Nadie ha logrado tres títulos en tres categorías diferentes. Así que digan lo que digan, es algo realmente importante para un hombre como Rancés Barthelemy. Ya lo saben ustedes, reiteramos, la pelea ha sido cambiada para el 10 de marzo. Anteriormente, 3 de febrero, la pelea de Dortikos en Rusia contra Murat Gassiet. Y el 3 de marzo es la pelea de Ortiz contra Dorontae Wilder en Brooklyn. Y la pelea del mismo día de Sullivan Barrera contra Dimitri Vivol en el Madison Square Garden. Estos son los cubanos que están peleando en este momento. También pelea por ahí otro cubano como Alexei Collado, que pelea el 10 de febrero. Lo vamos a tener informado. Vamos a ver si visitamos el gimnasio del cubano. Así que esto es lo que hay por el momento para los cubanos que están peleando. Recuerde seguirse de los deportes. Todo lo último del boxeo o del béisbol lo va a tener aquí en mi canal de YouTube. Suscríbete y comparte. Un abrazo.